hola amores cómo van en el día de hoy tengo la garganta no sé por qué estaba tomando yo soy alcohólica pero mucho no sigan mi ejemplo mucho lo que está sonando es el viento te juro que el buscado muchos lugares pero el vecino de al frente tiene internet perra bueno morris comencemos con el noticiero cuando me voy de vacas porque también me viene unos días para santa marta el noticiero toca en este formato comencemos con los cumpleaños de las personas esto se va a caer morris de las personas que estuvieron de cumpleaños hace poquito morris seguimos con un top que ha revelado line de los de la serie más vistas en la primera mitad de enero y canta y estuvo coronándose como los principales morris esto está muy padre amor es que el viento está horrible bueno comencemos morris revelan más fotos del proyecto de copia bangkok morris donde van a estar muchas personas morris muchos actores bien ya revelaron más fóticos y como que informaron las parejas que van a estar al parecer van a ver como 45 parejas y la de per la de perma y ingenier que va a hacer como que un triángulo amoroso que la que todo el mundo está esperando bueno brisa james va a dejar grabar o que chuchito bajar a la vez Bueno morris también salieron más imágenes más imágenes para secret admire decirles morris esta es una serie tú sabes que le estoy haciendo un seguimiento en la que hubiera chismes mucho timiendo como hay al frente se está cogiendo bueno una serie que está haciendo seguimiento que es de una autora famosa en el y el pero mortis hay que ver cómo sabemos hay mucha expectativa y la verdad es de él en las distintivas como workshop los actores se ven con mucha química seguimos mortis salieron más fotos promocionales para game boys de series y son dos me explico estaba el hija y copo y de santos en unas fachadas bien hermosa muchísimo lo que me recuerda que también salió mortis en un vídeo reacción del equipo de gama voy decidir es para el traje se lo recomiendo mucho su reacción está en el trailer su reacción está en el canal d y de a first entertainment que es el canal que lleva a la serie de gama y voz seguimos mortis lo que me recuerda que gama voy decidir es compartió a los digamos que actores es uno actores no a los chicos que han hecho reacciones los comparten su página de facebook y este pechito salió mortis salimos otra vez en game boys en la página así que nuestro trabajo está siendo reconocido muchas gracias porque también se va a caer se va a caer porque yo estoy diciendo que se va a caer porque yo me vine bueno pues comerse seguimos muchos muchos más imágenes para él y el coreano mortis en el coreano este make make me dance mortis en el coreano este lo que me recuerda mortis yo sí puse en el top mío a las series coreanas la puse hasta el final y explique por qué no les ponía o hablaba mucho de ellas así que vayan al top de las mejores en 2020 y vayan al final para que vean que están las series continuamos muchas revelaron muchas fotitos del bien coreano you make me dance nos están emocionando lo que me recuerda que salió también como un detrás de cámara de digamos que de esto mortis de la serie seguimos mochis tú sabes el bien japonés como la que se llamaba este live love and the lane mortis va a salir disponible mundialmente para wiki y gagao lala así que si se lo quieren ver morchis ya saben que tienen que esperar para verselo por wiki y gagao lala las personas que no se lo han visto seguimos morchis morchis comienzan las grabaciones para my engineer segunda temporada no sólo era un 100 min noticiero bomba pasado que se lo dedique totalmente a my engineer morchis hay un morchis la brisa y mortis además de estos morchis también y se van a levantar morchis yo creo que se van a levantar bueno morchis también a la miniserie donde están a cargo estos chicos de my engineer se dijo que ya comenzaron las grabaciones y que van a hacer seis capítulos morchis ahora todo el mundo suena morchis omaica hola gentecita y bienvenidos a su sección favorita gente en este omaica traemos algo novedoso algo increíble y maravilloso y algo que realmente casi no vemos en el mundo del bien nina y esta vez es nuestra querida maeng mom que quién es maeng mejor conocida como nuestra potra diva caballota y igual de together with me in next chapter que gente la verdad es que vi estas fotos y no pude evitarlo tenía que hablar y es que ya hace un par de días público estas fotos donde estaba celebrando trescientos sesenta y cinco días con su pareja con su novio que cosa tan hermosa no gente yo yo mi corazón hizo capón capón de felicidad fue maravilloso fue espectacular fue súper tierno y es que se le ve tan feliz ahí el chico si mal no estoy creo que se llama earth y no sé como si faltara los ser no sé pero creo que él se llama earth y es que solamente miren estas fotos dios dios que uno a uno le da la envía pero de la buena y ya simplemente es aquí no mejor dicho el día en el que no está allí y se casen yo yo sea de donde sea le mando su olla express o le mando su molinillo para hacer el chocolatillo bien bueno con harta puma pero si gente tenemos que normalizar este tema de que los actores y actrices bien pues puedan mostrar a sus parejas felices y uno les de todo el amor les de la vida les del apoyo no sé parte just do it tenemos que normalizar eso gente porque ustedes se imaginan dios mío la que se monta el día en el que yo les venga a decir como mío publicó hace unos días unas fotos con su novia o con su novio no sé así que hay gente solamente hay que hermoso que hermoso y dios mío donde suenen campanas de vano trescientos sesenta y cinco días eso es mucho uno que llega como a dos horas que entiende y no le vuelven a responder pero bueno aquí vinimos a celebrar esto tan maravilloso felicitar a nuestra querida y igual y pues nada gente nada agradecer a los dioses del bien que tenemos el bien y es más que suficiente y por nuestra querida y igual maravillosa ética y esperemos de su boda porque esta mujer en vestido de novia y dios mío oh my cat morchis seguimos con el tratamiento de tul morchis el baby cada jueves creo que va siempre a los tratamientos estos del jueves o del viernes pasado y sigue mejorando la verdad se le nota cierta mejoría por las entrevistas que está teniendo morchis así que se le nota cierta mejoría al baby en su face o sea en su cara morchis seguimos morchis uno que me recuerda que game boys estuvo en tendencias cuando sale el trailer en filipinas sin optimal así que por ahí les dejaré la imagen morchis muchos me estaban preguntando qué le pasó a taiwán lo veían que 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 sin que con sangre que con la pierna morchis yo creo que esto es algo que está grabando así que esperemos a ver qué nos menciona morchis seguimos morchis muchos me mandaron esto y que al parecer la nueva serie en la que está trabajando se es una serie heterosexual al parecer por él les dejaré los cáptores y yo sí recuerdo que cuando él estaba tomándose las primeras fotos para la serie salía una chica y dos chicos y la chica en el centro así que yo creo que si va a ser como una serie heterosexual recordar que todo lo pasaron ustedes así que bueno si algo les dejaré la información y que al parecer se va a actuar en una serie heterosexual seguimos morchis guayrú estuvo de aniversario y estuvo compartiendo fotos morchis para sus distintas redes sociales morchis así que bueno aniversario de la guayrú seguimos morchis morchis warshock para la para la serie secret crush así que bueno morchis esperemos a ver cómo le va a esta serie morchis se ha revelado otro tráiler para otro actor de history 4 morchis y también muchos actores de make all day sacó estuvieron visitando los sets y apoyando a los chicos estuvo guayne y ahí también estuvo tomás si no estoy mal morchis may engineer los chicos de maya engineer como les mencioné un noticero bomba pasado tuvieron una entrevista en donde revelaron que maya engineer se comenzaría a grabar en abrir tentativamente la segunda temporada seguimos morchis se viene seco en chance de series morchis están como que en los preparativos por ahí les dejaré las fotos morchis meuf emociona en sus redes sociales ya que compartió esta fotico y muchas personas están diciendo que se viene con más pronto de mí y la verdad sí que los dos sencillos que ha tenido ha superado hasta los tres millones de vistas y no estoy mal y le está yendo bien está vendiendo bien porque no seguir sacando música muchísimo en la cara si es que ayer me acosté muy tarde estoy borracha pero ante todo el chisme bueno siempre morchis salió un pequeño teacer a nuestro día para el bien coreano en make me dance your make me dance en el tema pero ya se lo dije antes seguimos morchis y publicaciones del instagram de saint morchis estuvo haciendo publicidad este fin de semana publicidad de la empresa star hunter entertainment que estuvo haciendo publicidades esta semana morchis publicidad de max tour tú sabes que yo en la semana pasada tuvieron en entrevistas y demás así que por ahí les dejaré como que sus cositas morchis morchis y guabi sabes tú dio actualizó su digamos que su archivo de actores y reveló fotos con los actores digamos que en este nuevo año que pues tienen derecho a serie que van a aparecer en ese libro el estilo que me mete ve o sea actualizó el formato de sus actores morchis y ben x jean reveló una fotito de todo el cast que va a aparecer en bx ben x jean 2 forever y bueno morchis esas son las noticias hasta hoy miércoles en la mañana si algo le dirán a mi amiga juan se que edite al hito para lo siguiente y es que como acá en este hotel hay internet pero no tengo para editar y el computador que me van a prestar para editar no funcionó pues bueno mi amiga como siempre me ayuda mucho ya quiero mostrar dónde estoy morchis va a ser mucha prisa morchis se tiró algo pero puede morchis morchis saló morchis no me ve un culo morchis mira la playa morchis morchis está viendo dónde estoy morchis está viendo la playa de fondo morchis morchis yo no me estoy viendo un culo morchis está viendo grabar aló morchis está la playa morchis mira la playa bueno morchis ya yo me voy a entrar morchis porque no morchis esta brisa es muy fuerte morchis bueno estoy en un piso 7 morchis va a ser un mini runter no se ve un culo pero la cocina los amo morchis nos vemos al siguiente formato digamos que la playa firma no se ve un culo pero la calda volchis se jsem